Muy buenas chavales, aquí Filink, encantado de estar de nuevo con vosotros Y bueno, hoy voy a responder a una de vuestras preguntas más frecuentes Yes Filink, me ha tocado la legendaria de turno Que sea Me la desencanto, conviene que me la desencante Un mazo competitivo para esta carta Bueno, pues en este vídeo os voy a decir si es competitiva esa carta o no Si merece la pena desencantarla o no Y en qué grado merece la pena desencantarla Y aparte os voy a dejar en la descripción del vídeo Un par de páginas que son las que utilizo yo para informarme sobre los mazos actuales De manera que ahí podéis ver los mazos en los que pueda ser útil esa carta Aparte tiene una de las páginas, una aplicación que vosotros directamente ponéis La legendaria que tenéis y os sale un mazo competitivo con esa legendaria Así es que ya la respuesta se quedará resuelta completamente Aparte aprovecharé para volver a repetir una pregunta muy frecuente Y es qué legendaria me crafteo Ya hice un vídeo relativo a eso pero voy a volver a responder a esa pregunta de una forma diferente La he clasificado en rangos según la utilidad que tienen esas cartas De manera que en el rango más bajo tenemos las cartas que son prácticamente inútiles Que son cartas que yo recomiendo que las desencantéis Que es preferible esos 400 polvo arcano A el posible uso que le podáis dar en un mazo Es muy difícil que le saquéis un uso mínimamente útil en los mazos Seguro que habrán otras alternativas Incluso con cartas gratuitas que sean mejores que esas legendarias Con lo cual esos 400 de polvo arcano seguro que os vienen de lujo Que son el rey cruz, leviatán en llamas, eremita cho, nat pagel, la bestia, grul y nozdormo En el siguiente rango cartas que se usan muy poco Y que recomiendo más bien desencantarlas Porque vale que puede que tengan cierta utilidad Pero creo que es mejor desencantarlas Gazrila, Molino Tormenta de Maná Maestro Manita sobre Chispa Mogor el Ogro y Mequigeniero Termochufe En el siguiente rango es una categoría bastante interesante Ya que puede ser muy importante para vosotros Sobre todo los que os estéis haciendo cartas nuevas Ya que son cartas que se usan muy poco Pero pueden ser útiles como sustitutos de otras legendarias De manera que por ejemplo si no tenéis yo que sé un Ragnarok o un Dr. Boon Pero tenéis alguna de estas legendarias Pues oye por qué no meterla, puede ser útil Y además en algunos mazos extremadamente específicos son cartas útiles Que son Malorne, Volvar for Dragón, Gigante Férreo, Cabeza de Mimirón, Capitán Verde Tez Caine Pezuña de Sangre, Gazlowe, Hogger, Illidan Tempestira, Troxor el Terrenator Sigue a enemigos 4000, Onixia y a la Muerte Estas cartas, algunas de ellas son bastante buenas ¿Qué pasa? Que muchas de ellas han sido ya superadas por otras legendarias o simplemente épicas Que son bastante útiles o incluso mejores Por ejemplo Caine es claramente superada por el Emperador Taurisan Silvana Brisa Veloz o cartas de coste similar como Harrison Jones o Loa Zeb Con lo cual es una legendaria bastante útil pero ha quedado un poco soleta Y más si lo comparamos al lado del Golen Aéreo Pilotado Que es prácticamente similar Con la diferencia de que el Golen Aéreo Pilotado además es un robot Y se beneficia de mecánicas de robots En el siguiente rango tenemos cartas que se utilizan en mazos muy específicos Y que recomiendo quedaroslas Estas cartas son ya bastante buenas Cumplen una función muy importante en algunos mazos competitivos Y hasta incluso pueden ser cartas que a vosotros a priori no os llamen demasiado la atención Pero sinceramente rentan mucho quedárselas Que son el Profeta Belen, Galiwix, Neptulón, Rey Mucla Joyatron 3000, Leroy Jenkins, Torsley y la Trituradora Antigua de Sni Casi terminando tenemos las cartas que son competitivas Y que son prácticamente obligatorias en sus mazos correspondientes Que son Cenarius, Archimago Antonida, Tyrion Vadim, Volgin, Edwin Van Cleef, Alakir Señor del Viento Lior Yaraxus, Malganis, Gromas Grito Infernal, Mago Sangriento Zalnos, Harrison Jones, El Caballero Negro Barón Guedon, Ragnaros, Alextrasta, Maligos e Isera Todas estas cartas son muy muy buenas Algunas no se utilizan demasiado pero en los mazos en los que se utiliza tienen una función clave muy buena Y son cartas que quien quiera tener prácticamente todos los mazos competitivos Tarde o temprano se tendrá que craftear Puede que haya algunas por ejemplo como el Barón Guedon Que incluso en los mazos específicos no las utilice Pero realmente cuando las quiera y las vaya a necesitar Se va a dar cuenta que es una carta muy importante y casi obligatoria tenerla Con lo cual estas cartas son las que yo recomiendo quedárselas sí o sí Pese a que tengáis muchísimas ganas del pueblo arcano Y por último una categoría especial que son las legendarias que valen para todo Las legendarias que si os tocan en un sobre chavales habéis tenido una suerte que flipáis Que son el Dr. Boom y Silvana Brisa Veloz Con lo cual siguiendo este rango Esta categoría básicamente os digo que legendarias craftearos Que son primero Dr. Boom por encima de Silvana Primero Dr. Boom y luego Silvana Brisa Veloz Son dos cartas que sirven prácticamente en todos los mazos Y luego ya las que he puesto en la categoría anterior Pero quizás el mejor consejo que os puedo dar para que crafteéis cartas legendarias No es tanto que crafteéis una legendaria en plan de decir Bueno acabo de conseguir el Dr. Boom y Silvana ¿Cuál es la siguiente que me crafteo? Que es una pregunta muy común entre vosotros La pregunta es errónea La pregunta es ¿Qué mazo competitivo quiero tener completo? Tenéis que enfocar a un mazo competitivo Gente, es mi recomendación Es decir, si ya tenéis una buena arsenal de cartas Pues oye, a mí me gusta muchísimo el Guerrero Control Me gusta muchísimo el Pícaro El Druida Pues enfocaros a conseguir todas las cartas de esa clase Empezando principalmente por las legendarias Porque son las menos probables para que os toquen en sobre Además, otro consejo que es inversión a largo plazo Incluso mayor Es que si hacéis eso de enfocaros hacia un mazo Que las cartas que sean menos probables que os toquen Sean las primeras que os crafteéis O incluso no crafteéis absolutamente nada Hasta que tengáis todo el polvo arcano disponible Me explico Yo quiero hacerme el mazo de Druida completo Bueno pues voy a empezar por la versión que quiero Que lleve Ragnar o Cenarius Pues podría empezar por las legendarias Que son las que más tiempo me cuesta craftearme y demás Ese puede ser el primer pensamiento Yo la técnica que utilizo super salvaje que es Porque al fin y al cabo es muy poco reconfortante Es ahorrar completamente Y si por el camino, yo que sé Hay una pelea de taberna que consigue un sobre clásico Imagínate que te acabas de craftear a Cenarius O a Ragnaros Que todavía te queda bastante por terminar el mazo Pero bueno, tú como tienes ganas de acercarte a tu objetivo Te los crafteas Y en la pelea de taberna que toca un sobre clásico Toma El que te acabas de crear te lo has pillado Pues nada, has perdido 1200 polvos al canon Y eso sería un poco putada Pues lo que recomiendo es hacer eso Lo mismo con la épica Y con las poco comunes Y por supuesto las comunes Que directamente yo os recomiendo Que comunes no craftéis ni una sola ¿Vale? Poco comunes pues sí Si os quedan poquitas para el mazo pues sí Pero si os quedan muchas poco comunes Entonces el problema es que tenéis que seguir ahorrando Y en general coleccionando cartas en general A grosso modo Las que os toque Nada más chavales Espero que haya sido útil el vídeo Sobre todo estos últimos consejos Espero que haya aclarado muchísimas ideas vuestras De cómo orientaros a crearos cartas Y nada más Ya sabéis que los vídeos que queráis Que suba de este estilo Sobre consejos o recomendaciones En la descripción En las comentarios me lo dejáis Os recuerdo que en la descripción del vídeo Os dejo las páginas que utilizo yo Para informarme sobre los mazos competitivos Y aparte os dejaré el enlace en concreto Donde podéis meter la legendaria que tenéis de turno Y un mazo en el que un jugador profesional Ha utilizado esa legendaria Y eso en los comentarios Decidme qué tipo de vídeos de este estilo queréis más Y por supuesto si os ha sido útil Y os ha gustado el vídeo Un me gusta es un grandísimo apoyo Y compartidlo también Nada más gente Nos vemos pronto Hasta otra